La receta que os traigo hoy es un estofado de ternera. Los ingredientes que vamos a necesitar son medio kilo de carne de ternera, una cebolla, unas cuatro patatas, un tomate, un par de ajos, dos zanahorias pequeñas o una grande, medio vaso de vino blanco, un vaso de caldo de carne, un vaso de agua y un ramillete de hierbas. Lo primero que vamos a hacer será cortar el ajo, recomiendo cortarlo en trocitos bien pequeños. Cuando lo tengamos, cortamos la cebolla, la haremos bien picadita. Pasamos ahora a cortar la carne en trozos pequeños. En los supermercados venden bandejas de carne de ternera ya preparada para estofado, pero en este caso yo compré una pieza grande. Una vez listo, pelamos y cortamos las zanahorias, en mi caso dos porque son pequeñitas. Vamos a añadir en una olla aceite para sofreír los ajos. A continuación, doramos la carne. Una vez tengamos ya la carne que esté bien doradita, la apartamos y la reservamos en un bol aparte. Aprovecharemos el mismo aceite y freiremos la cebolla. Cuando tengamos la cebolla bien dorada, añadiremos las zanahorias. Vamos a añadir también un tomate cortado en cuartos. Ahora vamos a añadir medio vasito de vino blanco. Dejaremos que hierva unos minutitos para que rebuzca el alcohol. Añadimos la carne al sofrito. Será entonces cuando añadiremos el ramillete de hierbas aromáticas. Lleva tomillo, una hojita de laurel, las que más os gusten. Y seguidamente agregaremos el caldo de carne. Le damos un par de vueltas y añadimos el vaso de agua. Dejamos que vaya cociendo a fuego medio durante unos 45 minutos más o menos. Pasado el tiempo, añadiremos unas patatas. Dejaremos hervir las patatas a fuego medio, unos 20 minutos más o menos. Cuando ya esté la patata hervida, retiramos el ramillete de hierbas. Y ya lo tenemos. Espero que os guste, que hagáis la receta y hasta el próximo vídeo.